En esa llanura hermosa, en ese valle donde nací, en ese bello contraste de olor a queso y olor a anís, montañas de mil colores brotan y nacen en mi país, querido pueblo, quiero estar allí. Pueblo aferrado a su gente y a su cariño, al bienestar de sus tierras el campesino, al sentivar la esperanza que desde joven nos enseña el andar por los caminos. Estaraño mi tierra, me hebo por ella, siento que en mi país se quedó mi alma. Estaraño sus cielos, sus lentos ocasos, su suave amanecer y su ternura. Te digo amigo extranjero que duele el pecho no estar allí, este paraje lejano yo no conozco, no soy de aquí. Me duele por no valorar esa gran tierra del grande, si apenas venga, me voy de aquí. Estaraño mi tierra, me hebo por ella, siento que en mi país se quedó mi alma. Estaraño sus cielos, sus lentos ocasos, su suave amanecer. Estaraño sus cielos, su suave amanecer y su ternura.